bueno estamos aquí a la altura del de pibas y a la maní ha ocurrido un accidente vamos acá pues viendo a ver qué fue lo que ocurrió la gente de la policía ya está desarrollando acá su labor su trabajo estamos viendo qué fue lo que pasó en este momento aquí en este sector bueno la situación de este de este bus que ha quedado en esta condición pero también en este momento el cuerpo de bomberos ya está presente desarrollando actividades de rescate y pues aquí estamos nosotros viendo a ver qué es lo que está pasando sabemos que muchas personas han sido trasladadas al hospital regional santa teresa muchas de ellas han resultado heridas por este accidente que ha ocurrido está cerrado en este momento el paso vehicular en este sector vamos a tratar de recabar información saber cuántas personas han sido trasladadas al hospital y qué tipo de atención se les está brindando pues en este momento la cruz roja está dando atención a una de las personas que desgraciadamente ha resultado herida pueden ver en este momento aquí difícil igual sabemos que ya se han hecho otros trabajos alguna gente está aquí que ha resultado también lesionada producto de este accidente en este sector estamos en este momento pues para que ustedes vean lo terrible que ha ocurrido hoy en esta zona de desastre y que ya la gente de la cruz roja de los bomberos ya están desarrollando labores de rescate ya ellos ya están viendo de qué manera pues se les salva la vida toda esta gente sabemos que alrededor de unas 15 personas han sido trasladadas a los vital regional santa teresa y en este momento pues vamos a ver a ver si alguno de ellos nos nos pueden decir a ver si han sido atendidas madre hacia dónde se dirigían para san pedro sul a qué hora salió a las tres de teguzigalpa salieron y el porvenir francisco morazán y usted venía a visitar algún familiar de ahí y ya la han atendido aún no la han atendido para comayagua cuál es su nombre por la que su familia si en un caso la está viendo pueda pueda asistir aquí al hospital doña juana la inés bueno ahí está miren ahí está doña juana la inés es una de las personas que ha resultado herida el cuerpo de bomberos pues está desarrollando las labores ustedes pueden ver en este momento y hacemos esto sobre todo para que la gente los que tienen familiares puedan saber que ha ocurrido este accidente este bus que venía del sector de de támara y pues ha ocurrido este accidente aquí en esta zona se están desarrollando labores de rescate no vamos a interferir porque es el trabajo de ellos pues desarrollar esto esto que acaba de ocurrir en comayagua en este sector de flores en el desvío hacia hacia la maní y pues aquí estamos viendo de qué manera pues nosotros también hacemos la otra parte periodística bueno me dicen que el bus sólo traía 28 personas que no venía sobrecargado pero que desgraciadamente pues ha ocurrido este hecho ustedes pueden ver el cuerpo bomberos todavía sigue revisando para ver que todo esté normal dentro de esta unidad de bus donde desgraciadamente pues estas personas venían de visitar a sus a sus familiares de allá del sector del porvenir y y pues se han topado se han topado con este accidente aquí en este sector de el desvío hacia flores la vía de san antonio comayagua pendientes de lo que ocurra un poco más adelante vamos a tratar de tenerlos más informados sobre este accidente vamos en este momento a trasladarnos al hospital regional santa teresa para tener más datos de las personas que han sido heridas